Los equipos de México y Formas Íntimas disputaron esta tarde la final del Internacional Feria de la Flores. Así celebraron las niñas de Formas Íntimas un título más, al ganarle a la Selección de México en un duro partido, un gol por cero. Anotación de Daniela Montoya en el segundo tiempo, después de varios toques frente a un duro rival. Esta siempre ha sido la característica de nosotras, aunque hoy fue el partido que tal vez menos lo fuimos a hacer, porque ellas son jugadoras muy fuertes, muy rápidas y nos apretaron bastante, pero esa tiene que ser siempre nuestra característica. Para las mexicanas les faltó poco para poder merecer una mejor suerte. Creo que tuvimos, tuvimos nuestras oportunidades, desafortunadamente no se nos dieron, pero creo que tuvimos oportunidad. El apoyo del público fue total, llenaron las tribunas de la cancha Marte, es la muestra del apoyo al fútbol femenino. Luchando y luchando no solo por mantener un nivel de juego, sino por organizar eventos que arrancaron nacionales y ahora detalle internacional. Eso con el apoyo obviamente de la gobernación, de la alcaldía de Medellín, de las secretarías de las mujeres y de equidad respectivamente, logra llenar tribunas. Terminó el torneo internacional de fútbol femenino en Medellín con el título para Formas Íntimas y el segundo lugar para México.